El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó en redes sociales que el trabajo conjunto de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada permitió la captura de 19 sujetos que pertenecen a grupos de pandillas en el departamento de Santa Ana. Al momento de la detención a estos sujetos se les decomisó un fuerte cargamento de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y ropa alusiva a la institución castrense. El titular de la Defensa publicó la prórroga del estado de excepción ha permitido seguir desarticulando a los grupos terroristas. Esta madrugada junto a la policía fueron ubicados 19 miembros de la MS-13 en la colonia Buenavista de Chalchuapa decomisándoles armamento. Y siempre en el occidente del país, la delegación policial de Santa Ana capturó a otros 75 pandilleros en diferentes comunidades y colonias. Entre los sujetos figuran hombres y mujeres con amplio récord delictivo. La Policía Nacional Civil reportó la captura de 74 pandilleros. Y es que mediante una serie de incursiones realizadas en distintos sitios del departamento, la corporación policial ubicó a los sujetos que tienen plenamente identificados como pandilleros mediante perfiles, investigación y seguimiento. De hecho, 54 de ellos pertenecen a la estructura terrorista de la MS y los 24 restantes a la 18. Entre ellos se encuentran tres de los cabecillas territoriales, quienes giraban órdenes para cometer delitos. Uno de esos sujetos es Jaime Ernesto Ramírez, de 26 años, alias Little Casper, identificado como sicario y quien fue encontrado en una cueva ubicada en el caserío El Zapote, del Cantón Las Aradas, en Santa Ana. Otro de los sujetos, identificado como Luis Alberto Cetino Mata, alias Sayayin, al ver que la PNC y el ejército los tiene acorralados, intentó eliminar sus tatuajes días anteriores. Sin embargo, lo único que logró fue infligirse serias quemaduras, tratando de borrar la evidencia de su pertenencia a estos grupos terroristas. Lo que no pudo borrar fue su historial delictivo. Por ello, se enfrentará a tres décadas de prisión. La PNC, 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 la Gracias por ver el video.